hola y bienvenidos de nuevo al canal estoy muy contento de estar grabando un nuevo vídeo perdón por estar tan desaparecido pero es que no me sentía muy bien y ando de riñudo como pueden ver y bueno les quiero compartir mis regalos de navidad yo sé que es algo tarde como para compartirles regalos de navidad pero pues es algo que quería hacer y también quiero hacer el de el que me han pedido de cuidado de la piel que se los voy a tener mañana porque hoy decidí grabar dos vídeos entonces si me ven con la misma ropa el mismo día lo grabé no crean que nunca me cambio bueno les voy a mostrar que me regalarán y esto me lo trajo santa claus y yo todavía le pido santa claus y le pongo cartita en mi árbol de santa claus como niño chiquito y todos mis hermanos también es tradición familiar y nos trae regalos santa claus igual los reyes entonces me regaló esta que es una playera deportiva para ir a hacer natación para nadar ya haces aquí y ya como que se hace como un buzo entonces toda una atención ahorita que hace frío entonces necesito como que algo que me abrigue para que no me enferme estoy bien greñudo también pasando a ropa me regalaron esta playera que tiene como que la calle de nueva york y tiene wicked que es un musical que me gusta mucho no la he ido a ver pero pues está bonita y con jeans también más ropa mi abuelita me regaló una camisa pero se confundió y me la dio una talla un poquito más grande pero pues la podemos llevar a reparar no hay problema también me regalaron más ropa y me regalaron esta 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 bonita es una polo entonces está linda como para ir a trabajar o para salir también me dieron esta cosmetiquera que es como tiene polvito como de gatito y tienen aquí un pomponcito y aquí se abre es azulita y está de buen tamaño está grandecita está está bien linda mi hermana casi nunca me regala cosas pero me regaló esto que está bien padre es estos vasitos que tienen brochas adentro ya las usé porque la maquillé el 31 entonces siento que fue regalo con maña tiene 12 brochas están chicas o sea no están muy muy grandotas y caben ahí están súper bien estas de polvitos y estas son sintéticas entonces están bien bien suavecitas están bien lindas y vienen en su vasito entonces el vasito luego lo puedo dejar como que hacia abierto y poner unas aquí yo no sé qué para que cuando haga los tutoriales no traiga el reguerío de brochas por ahí entonces unas brochas nunca caen mal y yo me regalé esto porque lo vi dije me lo tengo que comprar y compré este kit de brochas de walmart aquí tiene el espejo se supone que va acá y tiene todas estas brochas yo ya mi primer kit de brochas que compré hace muchísimo tiempo era de walmart y me costó bueno es que me costó 250 pero estaba en precio original en 300 entonces me salió bien baratitas y salen buenas estas brochas son súper súper suavecitas y todas son sintéticas luego para el día de las madres y así para navidad sacan un buen habían un buen cuando fui a walmart pero desde que fui y que estaban como que rebajadas pues sólo quedaban estas y me regalaron también yo uso perfume de niña porque no sé como que mi ph hace bien no hace match no lo sé me gusta y ya y me regalaron este que es el ari de ariana grande me gusta cómo huele este perfume y cada vez que me lo pongo me preguntan qué perfume traes entonces es ari de ariana grande entonces está bien bonito entonces lo voy a curar para que no se me gaste y vi unos como bondos que son como que trae el perfume y un chiquitito y traigo una crema entonces quería ese dije pero pues si ya me regalaron esto entonces como que hay que comprar otro aunque igual me lo podría comprar no y si me siguen en mi instagram que les recuerdo que mi instagram es rauul guión bajo archival que es la red social donde estoy más activo que siempre les digo publica que me regalaron el perfume de ariana grande y que me regalaron unas cositas unas cosillas por ahí de chanel yo todo lo que tengo de chanel me lo regalan no he comprado nada yo le daba clase a unas niñas de inglés y ellas me empezaron a regalar cosas de chanel les gustaría ver que tengo la verdad es que no lo he subido porque yo no lo he comprado de mi dinero es algo que sí uso pero pues no lo uso en los tutoriales pero pues me regalaron y pues como que me empezó a gustar un poquillo la marca yo no sabía hasta que estas niñas que fueron súper lindas me regalaron cositas de aquí de chanel me las regalaron para mi cumpleaños en febrero me acuerdo la primera cosa que me regalaron y este y pues me empezó a gustar la marca y empecé a hablar de la marca entonces una amiga me regaló unas cosas de chanel yo cuando vi la caja dije te la volaste porque si es caro es caro comprar ahí no todo es muy caro pero hay cosas como que si tardan bueno el caso es que me regaló dos cosas y todas vienen estos sobrecitos que están bien padres es que deslumbra ahí está entonces esto para tener como que de adorno están bonitos y tienen estas cintas primero me regaló esto que es el universal libre universal libre que son los polvos traslucidos de chanel he visto que los ocupa patrick star que los ocupa jeffree star y pues ya le he platicado a mi amiga de esto tienen un montón de producto tienen 30 gramos y tienen una caducidad de año y medio entonces si tienes bastante y para darle bastante uso si creo que vayan a tardar bastante son unos polvos traslucidos y vienen con su bolita la bolita dice chanel y tiene una rendijita aquí que pues no le he quitado porque pues no quiero que empiece a correr el tiempo de vida útil de este producto que y que se me pase y no lo utilice también me regaló una cremita y la cremita que me regaló yo ya la había probado porque me regalaron una muestrita y pues no me fascinó tanto y traía ganas de probar otra que igual me regalaron una muestrita entonces fui a donde ella me porque ella me dijo que si yo quería cambiar o algo así fuera a la tienda y lo cambiara no o sea la crema o esto que me regaló entonces dije bueno pues le voy a poner un poquito de mi dinero y pues compre esta cremita que quiero probar y es esta que es le weekend que es de chanel igual es una crema de fin de semana es como un tratamiento que tiene ácido glicólico o algo así entonces esta todavía no la he empezado a usar pero se supone que tiene esta línea que es como que de día de noche y de fin de semana y se supone que es lo único que debes utilizar y como que te deja la piel bonita y así entonces voy a empezar a usar esta todavía no la he empezado a usar quiero acabar me las cremas que estoy usando en estos momentos para abrir esta porque se me haría un desperdicio como que dejar usar las otras porque ya tengo estas y yo ya se dieron las otras y también he visto que me han pedido video de cuidado de la piel entonces les voy a tener un video de cuidado de la piel o sea mi cuidado de la piel actual o sea lo que me pongo en estos momentos en la cara y este lo vamos a tener el día de mañana y bueno estos fueron todos mis regalos obviamente a esto le vamos a añadir las tres paletas de sombra que me regaló la hermosísima suscriptora que es una de ustedes para que yo utilizara en los tutoriales y es la que utilicé para el último tutorial de navidad muchísimas gracias de verdad por verme, por darme tanto cariño de verdad porque platican conmigo en instagram y luego creen que no les voy a contestar y les juro que tardaré pero contesto muchas gracias de verdad por estar en este año conmigo de verdad estoy muy 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 contento siento que el canal empezó como que en febrero porque es cuando le empecé a echar más ganitas pero gracias por estarse suscribiendo y por dejarme cosas tan lindas y por decirme que en mi ven una persona honesta, una persona en la que pueden confiar, una persona de la que pueden recibir consejos me llena de muchísima ilusión, ese es el mejor regalo que me pueden dar de verdad su confianza yo sé que no, somos el canal más grande y la verdad es que no me importa yo todo esto lo hago con muchísimo muchísimo cariño es algo que me divierte, es algo que me desestresa entonces estaba un poquito mal y tampoco quería como que estar triste en la cámara ya si me explicó entonces como que quería tomarme un tiempito pero si les extrañaba muchísimo y extrañaba hacer videos gracias por estar este año conmigo y si eres nuevo o nueva te invito a que te suscribas hay tutoriales, muchas muchos tutoriales y plática y cualquier cosa que quisieran ver me han pedido que hágale cosas sobre mi, entonces también lo voy a meter meteré contenido que no sea maquillístico en este canal muchísimas gracias por seguirse suscribiendo y seguirme viendo les mando un beso grande y nos vemos mañana, adiós